Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a recetas de topes de gama. Hoy venimos con una receta que teníamos muchas ganas de hacer, sí que es verdad que el pescado no es seguramente uno de los ingredientes, uno de los alimentos que más hemos utilizado en el canal, vamos a ponerle remedio a eso, hoy te enseñamos a hacer una receta de bacalao con pisto, una salsa de verduras, de tomate, con vino blanco, para acompañar el bacalao, que queda increíble. Vamos allá y vamos a comenzar la receta de bacalao, en una sartén con un chorro de aceite vamos a enharinar un poquito tres lomos de bacalao, este bacalao lo hemos comprado directamente en la pescadería, es un bacalao desalado, es lo más habitual, lo pasamos por harina y lo marcamos, lo cocinamos ligeramente a una temperatura de 7 sobre 10, y cuando esté así de doradito, pero no cocinado completamente, lo retiramos. Y en esa misma sartén vamos a añadir el pisto, una mezcla de verduras que utilizaremos seguramente en muchas recetas, consta de dos dientes de ajo picados, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, medio calabacín y una cebolla morada. Todo ello bien cortadito, y tan sencillo como en la misma sartén, añadir todos los ingredientes, lo ponemos a una temperatura elevada, 8 sobre 10, y lo vamos cocinando. Eso sí, te recomiendo que pasados un par de minutitos, lo tapes con una sartén y lo dejes cocinar. Pasados unos minutitos, este es el aspecto final que tiene que tener nuestra verdura, como veis ya ha perdido prácticamente todo el agua y está casi cocinada en su totalidad. Y llegados a este punto, tan sencillo como añadir una lata de tomate triturado, o podéis rallar dos o tres tomates, como sea más fácil. Nosotros utilizamos una lata porque tenemos la intención de hacerlo lo más sencillo posible. 400 ml de tomate y vamos a especiarlo, tan sencillo como añadir un poquito de sal, un poquito de pimienta blanca, pimienta negra, lo mezclamos todo bien y seguimos cocinando. Bueno, mirad la pinta que tiene, llevamos cinco minutitos cocinando y vamos a añadir una copa de vino blanco. Este detalle nos dará un montón de sabor y ya sabéis, sube el fuego, permite que se evapore el alcohol, que haga un poquito de chup chup y ya tenemos el pisto prácticamente listo. Y tan sencillo como volver a integrar ese bacalao que teníamos dorado, pero aún faltaba, la última cocción, lo dejamos con cuidadito, le damos cuatro meneos y lo dejamos cocinar unos 10 minutos. Con ese tiempo será más que suficiente para que se termine de cocinar nuestro bacalao. Con tomate y un pisto, espectacular. Bueno, pues ya hemos terminado la receta del bacalao con pisto. Yo lo siento, yo no me puedo esperar. Aquí tenéis el bacalao, la aperturita. Y está increíble. A mí me encanta cocinar el silbacalao. Creo que es una de las formas más sencillas, más efectivas. Si no te gustan todas las verduras que me he puesto, puedes añadir, puedes quitar, no importa, pero la base de la receta seguirá siendo la misma. Una forma excelente de poder cocinar un pescado como este. Así que nada chicos, chicas, esperamos de corazón que os haya gustado mucho este vídeo. Te dejamos todos los ingredientes en la descripción y nos vemos muy pronto en recetas de topes de gama. Un provecho.